Almeida Producciones, una empresa líder en telecomunicaciones. Con corte de maleza y aumento en los patrullajes en horas de la noche y en el día, la Policía Nacional pretende incrementar la seguridad en el sector del polideportivo. Las personas que quieran que este tipo de actividades se realicen en sus barrios deben hacerlo conocer al cuadrante de su comunidad. En los últimos meses, el sector del polideportivo municipal se ha convertido en el lugar donde se ha incrementado la inseguridad en las horas de la noche. Su falta de iluminación y la gran cantidad de maleza en algunas partes hace más fácil el trabajo para los amigos de lo ajeno. Por tal motivo, la Policía Nacional realizó una jornada de limpieza en este sector. A las afueras del Colegio Instituto Técnico y parte del Frente del Polideportivo, lo que básicamente estamos realizando es una jornada de ornato y embellecimiento. Eso está, como puedo observar, un poco descuidado por la presencia de mucha maleza y basura aquí cerca del sector. Esto se ha convertido en un poco de inseguridad, un lugar propicio para albergar la delincuencia. Los jóvenes que venían de otros barrios se escondían acá en este lugar para abortar sus elementos personales a las personas. Esta jornada se llevó a cabo por iniciativa de la Policía Nacional, buscando incrementar la seguridad en este sector. Es de resaltar la importancia de esta iniciativa, debido a que en horas de la noche es bastante alto el número de personas que acuden al Polideportivo Municipal a realizar actividad física. Iniciativa de la Policía Nacional. Como tú puedes observar, nos acompaña el personal de Enquilichao, que de igual forma ellos son un gran aliado. El día de ayer les solicitamos su colaboración y hoy a primera hora contamos con ellos. Simplemente nos hacen la solicitud por escrito, nosotros estamos dispuestos a colaborarles. Igual como tú sabes, aquí se han cambiado muchos parques, se ha mejorado la imagen, la imagen de Santander de Enquilichao. Es el aporte que nosotros realizamos desde la institución Policía Nacional. La Policía Nacional hace un llamado a la comunidad para que trabajen mancomunadamente. De esta forma la seguridad se verá reflejada de forma eficiente. Los ciudadanos pueden colaborar denunciando cualquier actividad sospechosa que observen en este sector. Es un compromiso de todos. ¿Por qué? Porque tanto como la policía hace su aporte, la comunidad también. Porque pues no le podemos entregar esta responsabilidad solo a la policía. Porque es que esta población es muy grande. ¿Y qué pasa? Tenemos que comprometernos y aportar todos. ¿Para qué? Para no permitir darle el espacio o albergar la delincuencia. Totalmente, está acompañada de patrullaje. Además que se creó que la iniciativa por parte de mi mayor Ruiz, señor comandante de estación, de colocar un sitio de información. Es como una especie de CAI móvil. Y se aumentó la presencia policial. Tú como puedes pasar por acá a cualquier hora, vas a encontrar más uniformados. Aparte de la jornada de limpieza, la Policía Nacional también instaló un CAI móvil e incrementó el patrullaje en el sector durante el día y la noche. Con lo cual se brinda mayor seguridad a todos los transeúntes. ¡Gracias!